El Profeta Quien ha llegado es el cabrón que siempre representa Soy mexicano, soy azteca, yo soy el profeta Te quebro las patas y me hago las manos bastardos y tú te me enfrentas En sillo de ruedas, uno más toncillo y a veces quedaste muletas Te diste cuenta que no juego, puto esto es en serio Yo soy el diablo más buscado sobre el hemisferio Por todos lados yo tengo soldados, los tengo marcados Y bien preparados, los dejo enterrados y bien sepultados a sus copos helados ¿Por qué? Pues el destino de los envidiosos es el pozo A traicionero y mi enemigo la lengua letroso, sin reposo Y sin oposición de alguna porque yo solo destrozo a todo aquel irrespetuoso ¿Qué quieren? ¿Qué yo? ¿Qué soy? ¿El diablo? ¿Y qué? De San Diego, California soy ¿Y qué? Soy conocido como un pandillero mexicano Soy Jesús el diablo, estoy un poco maliguano Solo recuerdo a tú perfectamente lo que soy Soy el profeta que ha llegado a este gente boy Mentes de criminales a mi lado, aquí yo estoy Representando donde quiera por donde yo voy Último día de este planeta, vale ver que allí es la pura neta Traigo mi cuete para todo aquel que a mí me enfrenta Nada te pido, no te olvido, puedes ser tu bienemigo No excusas, sé que eres un mendigo Es el pelón encabronado que ha llegado de a este lado Ni con un machete a los envidiosos voy tumbando Espero que yo entiendas o no espero pa' que aprendas O todo puteado quedarás envuelto en vendas Yo no sé qué chingado estás pensando Si tú sabes que el pelón no está jugando Yo te dije que esta madre que era en serio Ponte tu chau de Diego al cementerio Trae tu cuete cuando salgas de tu casa Porque cuéntate que fuera de mucha raza Que se pueda partir tu madre Y pueda que tu vida se te acabe Me hago de enemigos por miradas sin sentido Pinches vatos tan ardidos que se callen en los higos Nunca me he rendido, si me tropiezo me enderezo Y es por eso que no me dejo Porque flaco no es pendejo, ni farsante ni potor Represento sin temor, de la clica el menor Siempre rafiando con pudor Pa' mi raza andar mejor, les dedico mi sudor Marihuana fumo yo, para las penas y el dolor Porque la vida pese a ti, no te vayas a dormir Cuando menos te lo esperas y te entierro sin dividir Con mis pies en el piso, vi los perros en el baldío Te lo afirmo, pi confirmo, pese rapear es mi destino Solo recuerdo a tu perfectamente lo que soy Soy el profeta que ha llegado hasta que ahí te voy Mentes de criminales a mi lado, aquí yo estoy Representando donde quiera por donde yo voy Un hombre muerto caminando es que yo sigo amenazando A los que quieran buscar pedo con mi raza No hay pa' cuando despiojando tu terreno Yo listo con el cuerno, de raza mexicana Un demonio en el infierno Me casé de ser pobre y así podía hacer más dinero Yo trabajo para el gabacho como un perro Para los güeros ya estoy harto Y de pastel quiero un pedazo más que trato de salir Nunca me alcanzan mis contatos Soy eterno hasta la muerte, este nunca ha sido decente Un demonio sin control, criticado por la gente From the beginning to the end, gonna stay real to the end Whatsappers, they give a shot to all my homies I've been a pen, ruined town between the walls Love to all my dogs, entretenimiento ilegal Hending flyers to them homes, they say bad area All the way down to the southern cali With these homies from San Diego making fate It's all about Solo recuerdo a tu perfectamente lo que soy Soy el profeta que ha llegado hasta que ahí te voy Mentes de criminales a mi lado aquí yo estoy Representando donde quiera por donde yo voy Yeah boy Yeah boy